¡Misericordes y culto, Padre! ¡Misericordes y culto, Padre! ¡Damos gracias al Padre porque es bueno! ¡In eterno, misericordiae! ¡Ha creado el mundo con sabiduría! ¡In eterno, misericordiae! ¡Conduce a su pueblo en la historia! ¡In eterno, misericordiae! ¡Acoge y perdona a sus hijos! ¡In eterno, misericordiae! ¡Misericordes y culto, Padre! ¡Misericordes y culto, Padre! ¡Damos gracias al Hijo luz de las gentes! ¡In eterno, misericordiae! ¡Que nos ha amado con un corazón de carne! ¡In eterno, misericordiae! ¡De Él recibimos, a Él nos damos! ¡In eterno, misericordiae! ¡Misericordiae! ¡Misericordiae! ¡Misericordes y culto, Padre! ¡Misericordiae! 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 ¡Misericordia! 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 ¡Gracias!